Quisiera indicar que veo mucha gente joven con dinamismo, con fuerza, así que creo que este congreso va a ser muy bueno, así que están todos invitados a Puerto Ara, Puerto Montt también, a venir a disfrutar del sur, el sur es un lugar de tranquilidad, por lo tanto vamos a tener mejores conclusiones, a estar tranquilos, ver un paisaje precioso, lindas vistas con las montañas, etc., así que bienvenido a todos al sur.